Pues buenas tardes, soy Traxun y ser bienvenidos a un nuevo vídeo del Europa N Series 4, un día de desarrollo. Ya sabéis que este año va a ser complicado, bueno complicado tampoco va a ser distinto por Europa N Series 4. Y antes de comenzar deciros que como sabéis el canal está ahora mismo en una situación un poco parada. Y no es porque soy uno de esos youtubers por ratos y sé que en enero no se gana casi pasta, que es verdad que eso es una realidad, pero no ese es el motivo por el que no haya vídeos. Se juntan varias cosas. En primer lugar, los que estéis al tanto de los diarios de desarrollo sabéis que está habiendo menos y de una calidad distinta, ¿vale? Es más reducida. Lo cual no quita que no haya diarios de desarrollo, es cierto que los hay. Pero por otro lado, llevo todo el mes de exámenes, ¿vale? Y no estoy teniendo tiempo, ¿vale? Y es cierto, ¿vale? Y esto aquí en torno me aculpa en que cuando tengo algo de tiempo no lo estoy invirtiendo en el canal. Es decir, también aprovecho para desconectar un poco y me compré la Play antes de vacaciones y también le he estado dando gana, ¿vale? Me he pasado juegos como el World of War o el Kingdom Hearts 2.8, que ahora sale el 3, así que, bueno, veremos este inicio de febrero. Lo cual no quiere decir que obviamente vaya a estar de lado el canal, pero sí que, no sé, prefiero ser sincero en este aspecto y que quizá le podría haber metido más tiempo del que realmente le he metido. En cualquier caso, vamos a comentar el diario de esta semana del Eurocolon S64. Hay uno también del Imperator, que como siempre mi intención es dividirla en dos vídeos porque es bastante extenso. Y cosa que se me olvidó decir en el vídeo anterior del Imperator, que es que realmente se lo han marcado estas vacaciones porque sacaron un diario de desarrollo el día de Año Nuevo, sacaron un diario de desarrollo también el día de Navidad, ¿vale? O el día de Nochebuena, me parece. O sea que no dejan de darle caña al Imperator. Han empezado los streamings también, así que por fin los podré utilizar de fondo para que veáis algo de gameplay. Si estáis viendo ahora de gameplay de fondo, bueno, está el título ahí, la mega partida esta que hicieron en un castillo, que había como 100 jugadores, que creo que se empezó otra entre la gente que fue perdiendo y tal, pero bueno, para que os hagáis una idea de que, bueno, está muy épica esa partida y la podéis ver por YouTube, pues el capítulo 11. Y ya que no me veis a mí las series, pues nada, es coña. En cual el caso, el rollito pasivo-agresivo de muchos youtubers es coña, ¿eh? Que nadie se lo tome mal. En cual el caso, vamos a hablar de este diario de desarrollo. Voy a hacer un prefacio diciendo que, como sabéis, el Eurocolon S64 tiene muchos problemas y la última expansión, Golden Century, no fue muy bien recibida por parte de la comunidad ni por parte de la gente más crítica, ¿no? Como muchos sabéis. Entonces, la resolución de Paradox para este año fue centrarlo directamente en corregir errores del juego y también mejorarlo con cosas de calidad de vida, como vamos a ver a lo largo de este diario de desarrollo, que, bueno, ya veréis que el diario de desarrollo no tiene mucho. Y en segundo lugar, centrarse en el lanzamiento de una mega expansión hacia finales de año, centrada en Europa. Esperemos que principalmente en el Sacro Imperio Romano, que es una zona que lleva sin tocarse desde el lanzamiento del juego allá por 2013 o 2014 y que va siendo ahora. Así que sin más dilación vamos a comentar. El diario básicamente nos habla de esto, de que su intención es esta y que no vamos a ver ninguna novedad en este diario de desarrollo. Están corrigiendo varios errores, incluida el tema del stuttering, de, bueno, un bug grave que tienen las compañías de comercio y, por lo visto, también hay un bug importante con el tema de unas últimas funciones que se implementó en el juego del Golden Century, que es el tema de las compañías religiosas, ¿vale? Que da lugar a unos errores al guardar la partida, que por lo visto son importantes. Entonces van a corregir esos dos errores y los van a lanzar en la versión 1.28.3, que, bueno, se lanzará en breves, si no esta semana que viene ya. Así que, bueno, por ahí lo tenemos. Entonces, el diario de desarrollo pasa a comentar varias sugerencias de la comunidad que han considerado interesantes, ¿vale? Muchas son de calidad de vida, por no decirlas todas, y son las siguientes, ¿vale? En primer lugar, en cambios, cambios referidos a los ejércitos que se meten en Mothwald, son aquellos ejércitos que les ponen, bueno, es la idea de poner ejércitos concretos a un mantenimiento más bajo, que es algo que se lleva viendo en Europa, pues prácticamente desde su lanzamiento. Y ahora encima con el tema de que hay que entrenar los ejércitos, pues todavía es más complicado que exista esta opción. Entonces, básicamente, están balazando la idea de implementarlo, qué forma hacerlo, qué naciones deberían utilizarlo, si tendrían que tener la opción todas, los jugadores, si tendría que haber versiones especiales de este Mothwald para China, para los Países Bajos, etcétera, ¿vale? Pues esto es una de las cosas que se están planteando, veremos si finalmente haga un juego, nada me alegraría más. En segundo lugar, el cambio relacionados con el launcher, y esto se debe a un post muy interesante que comentó uno de los jugadores, y es que el launcher del juego podría ser bastante más propio. Es decir, que los mods se pudieran secar de forma distinta, listas de mods, hacer presets, es decir, hacer como configuraciones de mods, que el hecho de que se pueda volver rápidamente a la versión base de los juegos y tener que andar en Steam, etcétera, no, cambios al launcher, que también está balazando, implementa. En tercer lugar, pues lo que hemos estado hablando de el macro builder diplomático. Recordad que se implementó no hace mucho, si no recuerdo mal, creo que fue por la expansión del launcher y no se ha dado mucho uso, no se la actualizó mucho, entonces se ha quedado un poco abandonado y la idea era buena y muy útil. De hecho, cuando tienes, pues, un gran turnaje, muy grande, sabéis que se hace muy complejo, muy tedioso el estar gestionando cada pequeño aspecto del juego. Y de ahí el hecho de que existe el macro builder. De este modo, si se mejora el macro builder, pues sea más cómodo para los jugadores jugar en las partes más salidas. Entonces, pues, la pensión va por ahí, se hacen sugerencias, etcétera, y nuevamente, el desarrollador lo comenta. No estoy insistiendo en la idea concreta, por lo que digo, ¿vale? No sabemos si efectivamente llegan aquí. Y luego, como decimos, pues, cambios de calidad sugeridos más pequeños, hay una infinidad de ellos. Y en este caso, sugieren, hablan de uno, en el que tú configurarías a tus vasallos en el nuevo mundo, para seleccionar qué zonas quieren que colonicen y evitar que colonicen aquellas que quieras colonizar. Es decir, si tú quieres quedar con una provincia que lo puedas hacer, ¿vale? No el hecho de que, por un lado, lo colonice automáticamente un vasallo, una provincia que digas, ¿cuál es la que ya prioriza? Yo, porque creo que se colonizó más rápido que Nueva España, por ejemplo, colonizó más rápido. Y esa provincia tiene una especial prioridad para mí, porque luego quiero saltar a otra, etcétera. O bien, ¿por qué te quieres quedar para ti? Pues, unos cambios sugeridos en ese aspecto. Así que nada más, chicos, un diario de desarrollo muy, muy, muy ligerito, muy, como digo, muy poca chicha realmente. No sabemos qué acabará implementado de todo esto, no sabemos si llegará dentro del juego. Pero en cualquier caso, deciros que, pues, están trabajando duramente. De hecho, en esta idea de que están trabajando duramente, Paradox, deciros que no ha habido novedades de Ni de Gears of Iron 4, ni de Stellaris esta semana, precisamente porque los desarrolladores están permanentemente centrados estos días en implementar nuevas novedades, en implementar nuevas características para el juego. Nada más, espero que se haya oído correctamente porque estoy descubriendo que quizá la música estaba bastante fuerte. Pero bueno, espero que traeros ese diario de Imperator más pronto que tarde y que no haya habido ningún problema de sonido en este video. Nada más, chicos, para después llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao.